Maestros del CBT-157 trabajan bajo protesta para exigir su estabilidad laboral. Francisco Ramírez Solano, delegado sindical de la Delegación 230 del CBT-157, explicó que derivado de la derogación de la Ley del Servicio Profesional Docente implementada por la actual Administración Federal, es que están vulnerando sus derechos laborales. Hemos solicitado la gestión de las autoridades sindicales y laborales en reiterados momentos, para que nos sea otorgado el nombramiento definitivo laboral como trabajador de base, conforme al artículo 123, apartado b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de los 12 trabajadores de la institución a los que se les han vulnerado sus derechos laborales, con el incumplimiento de basificaciones y el adeudo de la segunda quincena de agosto, los cinco planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica se encuentran en esta situación, entre ellos el CETIS Cuauhtémoc, CETIS-19, CETIS de Tecomán, CETIS de Manzanillo y el citado CETIS-157. Se nos ofreció primero un contrato por seis meses, después un contrato por año y medio. Terminaba este contrato, nos daban un contrato por cuatro años y se suponía que ya para esta fecha deberíamos de tener un nombramiento de base. Hubo casos el año pasado en que compañeros duraron más de seis meses sin percibir sueldo. En el mes de julio las autoridades prometieron a los trabajadores que a partir de agosto de 2022 saldría el documento que les daría certidumbre laboral y les garantizaría el pago puntual de sus salarios. Sin embargo, no fue así, por ello es que este jueves 1 de septiembre decidieron alzar la voz, finalizó el delegado sindical. Karina Solano, Meganoticias. 中國 guerre. Atisher. Go A Suse. presidentups. WrestleMania. fastest cristiano. Nan Junta 하고 užima. Peroicht colon nervenEX. Gracias.